Ahora sí, sentimos la necesidad de ir a instancias internacionales. Anunciamos que vamos a ir en medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Se va a cumplir la pena y se acabó la pena. Pero ¿qué pasa si no pagan la reparación civil? No es causal para que siga preso, porque ya es una deuda, ¿me entiendes? No está prohibida la prisión por deudas. ¡Suscríbete al canal!